Arranca Robben, que se va a venir contra el área, pasa Grafine, Robben ya, la mete al medio, le va a buscar Sandro Wagner, se le escapa, el remate había sido muy bueno de Meijer. Uy, que se le robaron, Wagner al arco, bien paradito, sin problemas para los aplausos de Buffon. Presiona bien arriba el Bayern Múnich en este momento del partido, Diarrá y Rabiot tienen que aportar lo mejor de su fútbol para tratar de salir, pero aquí Rabiot pierde el balón en el 3 contra 1, buena presión de Meijer, falta reclamaba el capitán. Arranca por el centro izquierdo, se derrime Ribery, fue al equipo alemán, allá va la punta, viene el centro de Ribery, se quedó en la carrera Sandro. Allí va, jugando la pelota el Paris Saint Germain, viene el centro hacia el medio. La venista que puede ser buena, la pide hueá por el medio, se viene el Paris Saint Germain. Ha desfavorecido el país a Germain que tiene menos experiencia que los mejores del Bayern. Largo de Rafinha para el Robben, arranca el Robben, se le va a ir la pelota afuera. Le van jugando para Weah, remate, Timothee Weah. Y le arranca de Meijer, le va a buscar el centro de Wagner. Viene con la pelota el French, se encaró, la tira a la área, le va sacando en pegue. La pelota, eso para Sandro Wagner, rebajó muy bien. Le pide Ribery, le pega el arco. Y el rebote que se va a hacer. En Cunco, la pinza tiene a Rabiot por el medio, se saca un hombre de encima, alarga por la derecha. El rebote. El centro que viene, Llovidito al medio, cabezazo de Rabiot que se va a ir afuera. Otro el equipo alemán. Sánchez. Rafinha. Vamos en 29. El medio pería en Cunco. Esa filuta es bien jugada y se viene el Paris Saint-Germain que dice Meijer. Hasta ahí nomás que te ve en choque, va para Weah. Arrancó con fuerza y se viene. Le puede pegar al arco hasta el primero. ¡Gol! El Paris Saint-Germain no se le pueden dar esas facilidades. Arrancó con una enorme fuerza, Timothy Weah, de los más jóvenes del partido, para marcar en forma estupenda el primer gol del encuentro. Un balón que pierde Will Paul. Y después, en el mano a mano, vuelo de adolescentes, jugadores de 18 años. Ahí sí puede marcar diferencias y de manera muy clara, Timothy Weah conduce. Un poquitito más arriba en Cunco. El codón choque, digo. La peluza hacia atrás para Buffon. El rebote es otra vez de Robben. Hasta ahí nomás. Sale bien el capitán. Bien rabiot. Notable el pase por el sector izquierdo. Lateralmente, el Bayern Múnich. A ver, esta la van tocando atrás. La buscaba en Cunco. Ahora se va con la pelota. Le pega al arco. Fuegando como puede. Una vez más Rafinha. Y una vez más la vuelve a jugar mal. Pero recuperaba Maier. Quita hacia atrás. En Cunco. Lo hace pasar muy bien por la izquierda. Y se viene. Está solito y viene el pase hacia atrás. Era bueno. Arranca el capitán. Se viene hacia atrás con la pelota. Fuegando el árbitro. Dice. Todavía quedaban algunos segundos. Que no hay tiempo para más. Bueno, aquí estamos entonces esperando por el arranque del segundo tiempo. La imagen de Buffon. Ayer vamos a empezar a ver cambios. Esa es una buena noticia. Hicksley Coman. De los que se perdieron también la Copa del Mundo. Y la posibilidad de ser campeón del mundo con la selección francesa Hicksley Coman. Quien sí aceptó estar en la lista de reservas. A diferencia de Rabiot. Recemos para que así. Señores, va a dar comienzo el segundo tiempo. Ya juegan. Ya juegan la segunda parte. El Bayern Mionet. De la cancha. Stanisic. Stanisic. Por lo menos. Vendríamos a Schabani y a Lava. Con el 37 y 27 respectivamente en filas del Bayern Mionet. Cuando vemos la jugada anterior. El centro de Robben. Y el muy buen cabezazo de Sandro Wagner. Con falta, ¿no? Va a estar Renato Sánchez. Viene Sánchez. 1-0 el partido. Allá va el centro. Entro Wagner. Ingresa en lugar de Stanisic. Coman con el 29 en lugar de Ribery. Viene el centro. El cabezazo que tiene. Tiene Wea por el medio. Barrabiot, Barrabiot, Barrabiot. La puede meter al medio para Wea. Se cayó justito. De cualquier manera le va a quedar el remate. Y qué gol. Solo deja en la portería. Y al asegurar su disparo acaba fallando. Javi Martínez mete el pelotazo. Lealgo. Y se animó fuera. Tiene Sandro Wagner. Este error con la pelota en cara contra el área. A ver si puede venir el centro hacia atrás. Levantó Rafinha. Entro Wagner. Buffon. Y a Luigi Buffon que se quedó con el cabezón. Allá va Enkunku con todo. Wea. Se viene Wea. Ya está en el área. La mete al medio. Sector izquierdo. La pelota para Enkunku. Allá va Robben. Puede levantar el centro para Wagner. Le va quedando el brasileño. Alargó. Ya lo va jugando atrás. Le queda Bernat. Metió el centro. Después el remate del Robben. Va la pelota para el portugués. La juega Renato Sánchez. Vino para Coman. Va a pasar Bernat. Levantaron el centro. Rebota afuera. Y va a hacer córner. Allí está Shavani. Benkadar. Levantó el centro. De sur. Dentro Wagner. Se cayó. Porque si no estaba. Coman. Robben que se vuelca a la izquierda. Puede levantar. Saca. Un contragolpe que le podría significar el 2 a 0. Viene el córnero. ¡Gol Martínez! ¡Gol! Del Bayern. Se veía venir. El centro de Robben. El cabezazo de Javi Martínez. Y el partido 1 a 1. Y sí. Lo decíamos. Acosaba. Solamente faltaba derribar. No anda bien Bufón. Aquí se queda atorado. El arquero. No vamos a ser leña ahora mismo de la leyenda. Pero ya había tenido varias ocasiones en las que se había quedado debajo de la portería. Pudiendo cortar centros. No está seguro. Aquí el centro de Robben. En un inicio decide salir. Luego se arrepiente el arquero italiano. Aquí lo vemos claramente. Acaba totalmente en desventaja. Y Javi Martínez con mucha facilidad. Acaba siendo bueno el centro de Robben. Que calcula mal. Sí, sí. Ingresa con el 40. Va el portugués. Jacky en el segundo. El equipo alemán. Levanta un centro al arco. ¡Gol! ¡Gol! Del Bayern Múnich. No quedamos esperando el centro. Le pegó al arco Renato Sánchez. Y el portugués consigue el segundo. Qué debut para el arquero. Sí, sí. Muy vivo. Renato Sánchez como buen veterano. Mira que es un chico también. Pero ya lleva demasiado tiempo en la élite. 20 años para Renato Sánchez. Sabe identificar el miedo. O por lo menos las dudas del arquero rival. La mala posición de la barrera. Así que al poste donde debía haber protegido la barrera. Mal colocada por parte del arquero. Se va también. Entonces Rafinha le deja el gafete. Y Sila. Bueno, viene el centro. Se acaba de perder el tercero. Cuando se hace el Real. Cuando quedan 18 minutos medio. Se va en Cuncu. Se va Rabiot. Jugada en profundidad de Jonathan Meyer. Le viene a buscar Coman. Se va a meter contra el área. Viene el centro. Le pegaba. De media vuelta. Creo que era el 37. Navri. El jugador Chabani. Me pareció que fue el que remató esa pelota. Que se fue por arriba. Será salida para los franceses. Y en Coman. Y ahí está Coman que la viene a buscar. El pelotazo largo buscando a Navri. Allá ganó. Y se viene. Puede meter en el medio. ¡Oh! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! París a Germán. Le ofrece la puerta abierta a un jugador con la experiencia de Navri. El hombre ex del Werder Bremen. Cedido. La temporada pasada. Está en el Hoffenheim. Que llega ahora sí para instalarse en el Bayern München. Y que aquí aprovecha el error grave. ¿No? Muy evidente. De la saga. En concreto. La enorme movilidad.